Mi nombre es Emilio Villafañe, estoy en mi querida escuela de cerámica de Avellaneda y vamos a hacer una experiencia de una quema de lo que llamamos nosotros reducción, carbonización de modo tal que los objetos que vamos a introducir en este horno que como verán es muy sencillo y accesible, nos permita lograr que las improntas del acerrín y las hojas verdes nos dejen un registro en los objetos como una forma decorativa. Es una técnica que tiene origen en América, la conozco como una quema también tehuelche, araucana, bueno, son distintas modificaciones que nosotros fuimos haciendo a partir de este conocimiento de las quemas en reducción. Voy a empezar incorporando viruta. Necesitamos que haya una cantidad de viruta, esencialmente en la base del horno y luego en la parte superior para lograr que los objetos queden ubicados en el centro del horno en contacto con el acerrín. Puse viruta antes, estoy poniendo acerrín ahora. Estas quemas tienen, además de lo atractivo del hecho en sí, del contacto con la materia, son recursos sumamente sencillos, de muy bajo costo, que nos permiten hacer un relato de formas, de texturas y dejar de alguna manera en nuestros objetos de cerámica huellas, improntas, que tengan que ver con elementos vegetales, orgánicos. En cuanto a lo técnico, quizás sea interesante considerar que vamos a trabajar con lo que nosotros llamamos bizcocho, que son estas piezas que tienen una sonoridad. Esto ya es un objeto cerámico, una vez que la arcilla es cocinada podemos considerar que ya es cerámica y vamos a ubicarlas ahora en este horno como para que tengan la impronta de las hojas. En general, cuando hacemos este tipo de trabajo, tenemos una parte de la tarea que podría bien ser dirigida por nosotros, determinada por nosotros, y otra parte que tiene que ver con la impronta propia del manejo de los elementos y los distintos materiales en cuanto a el acerrín que tenemos acá. Es muy posible que sea un acerrín de cualquier carpintería. Si esto uno pudiera elegirlo y elige un acerrín que sea de pino, el pino tiene mucho más resina, es mucho más intensa la impronta que se logra. Ahora, a partir de acá, de esta manera, presentamos el objeto, hacemos con un pequeño molde y buscamos alguna hoja que nos permita que tome la forma, digamos, como una pantalla. La parte que va a ser más intensa la impronta es la parte que está en la parte sobre el acerrín. Ahora, prensamos ahí el acerrín como para que se haga un pequeño molde y buscamos alguna otra hoja que nos den distintas formas, sobre todo en cuanto a la imagen. La parte que va a ser más intensa la imagen. En general este tipo de hornos lo solemos construir con ladrillos, hacemos con ladrillos comunes un espacio de contención de la serrín y el ladrillo lo que nos aporta a diferencia de la chapa es mayor tiempo de cocción porque el ladrillo retiene la temperatura, el metal no. Estoy intentando hacer un contraste entre distintos tipos de hojas que nos den una característica de forma distinta. Estas piezas que ya están bizcochadas aproximadamente a unos 850-900 grados, no mucho más, nos va a permitir que se mantenga el objeto poroso y entonces el proceso de carbonización va a penetrar mucho más. Acá también se podrían poner algunas piezas que tengan partes esmaltadas y jugar con el contraste entre lo que es la pasta blanca o rosada y los esmaltes. Voy a hacer sobre esta otra parte de las piezas otra presentación de distintas hojas, acá la impresión va a ser menos precisa, en ese caso vamos a dejar esta sin hojas para que se vean las diferencias. Bueno, ahí tendríamos la presentación de los objetos, ahora yo voy a tirar, se va a levantar un polvillo importante acá, voy a tirar un poco más de acerrín, de forma que se cubran todas las piezas para que estén en contacto con materia orgánica en toda la horneada. Estamos completando la carga lo que sería la parte superior con viruta. La diferencia entre la viruta y la acerrín tiene que ver con lo compacto, la acerrín es mucho más finito, es mucho más compacto, la viruta tiene más entrada de oxígeno, entonces nos permite que ahora podamos hacer la primera combustión hasta lograr que no haya llama, solamente que sea la brasa. Voy a poner acá algunos pedacitos de papel que nos ayuden a que arranque el fuego. como verán esta relación que tenemos los ceramistas con el fuego es de una gran hermandad, indispensable para nosotros y también lo es el barro y lo es el agua y lo es el viento, por lo tanto estamos en contacto con elementos sumamente simples y necesarios en la historia de la humanidad. Un poco más de acerrín. Un poco más de acerrín. Con un poco más de acerrín.